gobierno de Peña, los contratos del gobierno de Calderón, otros que se han sumado abiertamente a las intentonas del hinchamiento, o de un golpe blando contra el presidente López Obrador, este otros que sirvieron a García Luna, comunicadores que sirvieron a García Luna, que lo acompañaron, y y y que intentaban llegar con él a la presidencia de la república, ¿Sí? Así que ese comunicado parece más un panfleto político que levanta muchas dudas, ¿Sí? Para para mí llaman la atención, igual que mira los nombres de quién, Carlos Alarraqui, ¿Quién es? Un especulador, un publicista, Beatriz Pajé Rebollar, una priista, Javier Lozano Alarcón, la misma Denise Dresser, que se ha vuelto, ah, sí, Luis Carlos Ugalde, Fernanda Familiar, Jorge Fernández Menéndez, abiertamente de derecha, sí, Francisco Martín Moreno, ese que quería quemar vivos a todos los morenistas en el Zócalo de la Ciudad de México, Rubén Aguilar, el hombre que le arreglaba las citas a Fox, Juan Ignacio Zaval, hermano de Margarita, José Ramón Cosío, Adela Micha, Marta de Baile, Ricardo Alemán, que cobró por años en el PRI, ¿Sí? Que de ahí sacó su dinero, Pablo Iliar Leber, que ha servido siempre al PRI, Juan Francisco Iliar Cis, el dueño del Universal, Raimundo Rivapalacio, que sirvió bien a los intereses de García Luna, o sea que sí hay que hacer una distinción, mira, me meten en una lista de esas y es la ignominia, firmar un comunicado con ellos, es la decadencia, mira, si está aprobado, no es que uno esté especulando que quizás sirvieron, quizás eran amigos, no, sirvieron a él, a personajes como García Luna, o son abiertamente anti López Obrador, mira, me me llama la atención un párrafo, uno, bueno todos, pero hay uno en especial que me llama la atención, prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se despacen desde Palacio Nacional, por favor, eso ya es un discurso político, es un párrafo de odio y de discurso de odio, que no es necesariamente una expresión de libertad, ¿sí? Y luego piden, no más mañaneras, espérate, espérate, todos los presidentes en este país han tenido sus medios de comunicación, y muchas veces no los vimos, ¿por qué? Porque los compraban, o los apagaban con represión, mira, y hay que hacer una lista clara, ya se les olvidó, ya se les olvidó, por ejemplo, que el 23 de julio de 1966, Díaz Ordaz, en el momento que se equivocaron y pusieron una fotografía de un simio, de un gorila, al lado de él, y se tras, y se equivocaron en el pie de foto, prácticamente mató de André al periódico, lo obligaron a cerrar por un tiempo, y luego ya se les olvidó el golpe Excélsior de de Luis Echeverría, del ocho de julio de mil novecientos setenta y seis, así nace proceso, así nace el viejo uno más uno, que luego da paso a la jornada, y luego, ya 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 se les olvidó el asesinato del treinta de mayo de ochenta y cuatro de Manuel Buendía Tellez Girón, el del dieciséis siete de julio de ochenta y seis de Normalicia Moreno Figueroa de Matamorios, estoy hablando de gran calado, porque podemos hablar de cientos, de cientos, de cientos de asesinatos de periodistas, de Héctor Félix Miranda, el gato Félix en Tijuana, que hay un señalamiento concreto, directo, contra Jorge Hank Ron, sí, de 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 Linda Bejarano en Ciudad Juárez, de José Luis Ortega Mata en Ojinaga, Chihuahua, de Francisco Javier Ortiz Franco en Tijuana, de de María Isabel Cordero de Chihuahua, de Regina Pérez, sí, de Veracruz, muy reciente, sí, ya se les olvidó todo eso, o sea, la prensa siempre estuvo controlada, hoy pueden decir lo que quieran, podemos muchas veces no estar de acuerdo con algunas cosas, pero las pueden ir a dirimir ahí a la mañana. ¿Cuándo, cuándo un periodista de este país tuvo acceso a Enrique Peña Nieto? Que no fuera un exceso controlado y con preguntas bien controladas. ¿Cuándo un periodista de este país tuvo acceso a Felipe Calderón Hinojosa con preguntas que no fueran controladas? ¿Cuándo los asesinatos de periodistas están ahí con ellos, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto? ¿Sí? O sea, no, no, no empezaron los asesinatos de periodistas ahora, ahora es el resultado de todo ese país que dinamitaron, que no se le dieron, ya se olvidaron del asesinato de Javier Valdés en Culiacán, el quince de mayo de dos mil diecisiete. ¿Sí? Con Fox treinta y cinco asesinatos, con Calderón ciento once, con Peña ochenta y cinco, ya se les olvidó que venimos de una guerra, una guerra declarada por Felipe Calderón y que siguió Enrique Peña Nieto, ya se les olvidó que Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada entregaron la seguridad pública de este país, el combate a la criminalidad, a un criminal, ya se les olvidó que Felipe Calderón es socio, es socio, criminal, cómplice de Genaro García Luna, ya se les olvidó que Felipe Calderón y Peña se fueron a refugiar huyendo a España, o sea, todo se les olvida a los periodistas, tenemos centenares de asesinatos. Hemos tenido un periodismo deleznable, Toño. Es que Paco, ellos lucraron en tiempos de Felipe Calderón, sus fortunas incrementaron en tiempos de Felipe Calderón, tuvieron mucho poder gracias a Genaro García Luna que los invitaba a ese búnker y etcétera. No sorprende que ahora lo defiendan, lo defienden a capa y espada, es la historia del siglo, el secretario de seguridad pública de México, detenido aquí en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, ya. Esa es una historia del siglo para que estuvieran planteando y planteando los medios de comunicación, pero no, están compradotes todos, como bien lo mencionas tú. Eso es más que claro lo que está ocurriendo con estos periodistas que se les olvidaron todos los muertos que hay, todos los periodistas que hay, y que los únicos que están en riesgo son los periodistas de a pie, no los que tienen camionetas blindadas, eso, esos, esos pues están bien, ¿no? Eso no les va a pasar nada. Quieren plantear que viene desde Palacio Nacional porque hay una especie de incitación a la violencia, ¿no? Como lo que hizo, por ejemplo, Lili Telles, Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez con Vicente Serrano y el equipo de Sin Censura, que hicieron una incitación a la violencia hacia nosotros, y que de ahí se desarrolló una serie de amenazas. Lo que están planteando es que este tipo de ideas pueden generar al típico atacante solitario como lo fue este junior Héctor Suárez Gomis, ¿no? Que atacó a Vicente Serrano en un en un restaurante. Yo no sé, te pido a tú que nos digas aquí en este mismo clip, en esta misma parte, que mexicano tiene armas de alto poder como para poderse acercar a una una camioneta blindada y dispararle, ¿no? O sea, eso no se ve. Si a lo mejor hubieran agredido a un, pues vamos, a un personaje del periodismo La Política en un restaurante, no sé cómo, cómo lo que ocurrió con Vicente, ¿no? Una trifulca, pues, entendería más, pero esto no creo que sea suscitado por el, por el atacante solitario, no sé qué opinas tú. Mira, Toño, lo que yo veo, te digo, yo no había querido decir nada porque hay que guardar mucha prudencia con esto, hay que dejar que las autoridades se investiguen, pero de pronto me parece que hay primero una irracionalidad y luego hay una sed de venganza y luego sí, mira, si se trata de especular, podemos decirlo, si de verdad hubieran querido matar a Ciro, lo habrían matado. Si de verdad lo hubieran querido matar, hay armas, los cárteles y otros matones tienen armas con poder suficiente para penetrar el blindaje de la camioneta, cualquiera que hubiera llevado, cualquiera, si tienen armas suficientes, Felipe Calderón y Genaro García Luna le dieron todo el poder a los cárteles de narcotráfico para armarse hasta los dientes con cualquier tipo de armamento, es decir, lo iban siguiendo una camioneta, atentan una moto, en verdad hay que ver el atentado a Omar García Jarfuch, cómo quedó la camioneta, si aquí quien lo hizo, quien lo hizo, o fue muy tonto, o sabía muy bien lo que estaba haciendo, si, por tonto, ¿por qué? Pues porque un personaje de como ha sido no se mueve así como así, entonces sí, hay que mirar. Por eso que digo, o sea, no, no, no es por especular, quiero hacer la aclaración, aquí en Sin Censura siempre vamos a estar empáticos con esta situación horrenda que le ocurrió a Ciro Gómez Leiva, aquí siempre vamos a plantear, pues vamos, nuestro repudio a este tipo de actos, por supuesto, no estamos a favor de esto de ninguna forma, nos solidarizamos incluso con Ciro Gómez Leiva, pero yo insisto, no, 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 no es especulación, yo no creo que un mexicano de la nada, por un comentario que haya hecho el presidente López Obrador en su mañanera, agarre de sus, entre sus ropas, se saque unos rifles de asalto, y le dispare al que criticó el presidente López Obrador en la mañanera, eso es lo que yo de verdad no, no lo veo, pues, no, no. No, mira, mira Toño, pero además, no solo eso, no solo eso, nos, los periodistas nos habíamos acostumbrado a que nadie nos cuestionara, claro, eso de decir nadie es un decir, porque ya te dije, la historia está llena de, de, de cómo compraban a los periodistas, va, los contratos están ahí, los contratos están ahí a nombre de, 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 del periodista que busque. Nos habíamos acostumbrado que, a que, a, a mentir, a especular, a inferir, ¿sí? Ahora pretendemos que el presidente se calle cuando han tenido medios, cuando han tenido medios para defenderse, y el medio que es el dinero de la presidencia. ¿A cuántos periodistas compró Salinas? ¿A cuántos periodistas compró Calderón? ¿A cuántos periodistas compró Genaro García Luna? Así que no, Toño, por un señalamiento del presidente, no, pero además, mira, si hiciera un señalamiento del presidente contra un periodista, eso no va a desmeditar al periodista, a menos que mienta, a menos que esté presentando información falsa. El presidente tiene derecho a defenderse. Todos los presidentes se han defendido a través del presupuesto. Ahora no están soltando dinero. Así que no, yo tampoco creo que porque el presidente diga algo va a salir, pero además el presidente nunca ha incitado a matar a nadie. Nunca ha incitado a salir a disparar contra alguien. Él ha salido solo a caminar a la calle. Acaba de haber una movilización política grande. Mira, hemos tenido una prensa muy complaciente, salvo honrosos casos. Sí, hemos tenido una prensa que ha sido falta de ética, falta de integridad. Hemos tenido comunicadores chantajistas, extorsionadores, vividores, sicarios. Hemos tenido periodistas mercenarios que se acostumbraron a vivir de los dineros públicos. No, yo tampoco creo eso, Toño, pero te digo es es esa época y nada más hay que darle una una leída como tú dices a Twitter para ver cómo están los ánimos y cómo están personajes como los que tú ya mencionaste que yo digo va que han crecido por las redes como Lili Tellez, ¿verdad? Que yo yo lo que digo que son merolicos ahí hablando y y van a seguir siendo, ¿sí? Pero pero la gente debe saber que en el país, en este país se hostiga y se matan periodistas desde hace desde hace décadas, ¿sí? Que que la violencia contra los periodistas a veces nacen las mismas redacciones porque pagan mal, porque te exigen más de lo que te pagan y porque vemos a periodistas que nunca defienden ni siquiera las condiciones de trabajo. En los regímenes del PAN y del PRI se mataban periodistas por deporte. No hablaban porque estaban controlados. Entonces, no, no, Toño, yo no creo eso de 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 que el presidente no se tenga que defender, se tenga que callar. Qué bueno que hay mañaneras. A mí no me disgustan, de veras, Toño. A mí no me disgustan. A la mayoría de los mexicanos no le disgustan las mañaneras. Está en las encuestas, la gente les gusta. Ahí está Sin Censura, está la primera edición de Sin Censura. Creo que es uno de los programas que más ven, que más ve el público consentidor y que es una de las situaciones, de los fenómenos sociales más interesantes de toda la década, ¿no? En la conferencia de empresa mañanera. Así que eso, eso no se va a acabar. Hoy el presidente incluso les dice que pues no pueden, no puede dejarlos a ellos, a los zampones, en cara precisamente de esta reportera de Enfoque Noticias. Le dicen, no les puedo dejar yo a ustedes que detenten toda la información porque son los zampones del periodismo, así les dijo, ¿no? Entonces. No, claro, hay muchos que han sido zampones, pero mira, además de eso, Toño, hemos tenido, en este país, no hemos tenido, hay grupos radicales que son capaces de sacrificar a uno de los suyos, ¿sí? Eso es un manual básico de operaciones de la ultraderecha, manual básico de la CIA, de la Escuela de las Américas. Sí, sí hay, la ultraderecha es capaz de sacrificarse entre ella. Sí. Sí, entonces sí, sí pueden sacrificar a uno de ellos, pero ellos han especulado mucho, ¿sí? Así que hay ultraderecha y derecha mexicana capaz de hacer esa, sí, claro, de hacer eso, sí, mira, tenemos a quién, a personajes como Claudio X González, como Manlio Fabio Beltrones. No, pues ya me dice. Como Manlio Fabio Beltrones, recuerda nada más el asesinato de Colosio. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero en 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 interrogar al 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 supuesto asesino de Colosio? Sí. Manlio Fabio Beltrones, ¿a dónde fue Ciro? A la casa de Manlio, ¿sí? Carlos Salinas, nomás recuérdese, tres magnicidios en su gobierno, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y su cuñado José Francisco Ruiz Matié. Nada más. No se investigaron, pues, porque ellos mismos controlaron el país. O sea, si se trata de especular o de acusar, si la 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 ultraderecha, la derecha mexicana, es capaz de de tomar cualquier medida para desestabilizar este país. Es capaz de sacrificarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca, Antonio. Eso es lo que buscan. Algunos comunicadores, o muchos, se sienten ofendidos porque el presidente sabe a desmentirlos cada mañana. Pues sí, pero, pues, si mienten, si transmiten noticias falsas, pues hay que hay que desmentirlos. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde se establece que los periodistas tenemos el monopolio de la verdad? ¿A dónde se establece que los periodistas tenemos derecho a especular? Pues para eso hay género. ¿Sí? ¿A dónde se establece que que nadie nos puede refutar nada? Estamos muy mal acostumbrados, Toño. Estamos mal acostumbrados, pero no debía extrañarnos. En un régimen democrático, el presidente se tiene que defender, si miente. Sí, sí, mira, Toño, si mañana escriben una en otra contra contra ti, ¿no la vas a desmentir? ¿Sí es mentira? Claro, pues voy a salir ahí directamente yo a decir esto no es cierto, no sé. ¿Qué ha pasado, no? Estos cuates que no tienen ningún tipo de base ni nada, como Lodejo, o el Mamadora Vendaño, el Nochumel Torres, han sacado, pues, notas sobre mí, etcétera, pero sin ningún tipo de rigor periodístico, y aquí, pues, los desmentimos, se acabó. Bueno, va a decir, ay, están generando una situación. Ahora. Pero, pero sí, sí lo han hecho políticos como Lili Telles, como Giana López Rabadán, pero directamente a las heridas llamados abiertos, ¿no? Que Lili Telles amenazó directa y abiertamente a Vicente Serrano en las de los espacios de Carlos Alarraqui, ¿no? O sea, eso es lo que eso, lo que no podemos olvidar nunca, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cuándo el presidente López Obrador ha amenazado a uno de esos cuates? ¿Cuándo ha hecho un comentario agresivo hacia ellos? Los exhibe, se burla de ellos, ¿no? Una y otra vez, pero nunca, nunca, ni siquiera ha hecho advertencias, ¿no? O sea, ha dicho, voy a exhibir las casas de Loretito, voy a exhibir lo que tiene, no sé, ¿no? Fulanito de tal, pero de ahí en fuera, no, no hay amenazas directas. Esto es lo que, lo que realmente preocupa, querido Paco. No, Toño, preocupa y además hay que recordar, Toño, el periodismo mexicano tiene una larga, larga, larga historia de corrupción. Sí, recuerda, este, hoy no hay gacetillas que eran inserciones pagadas, pero ahí están los contratos de 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 empresas que formaban, que forman, que formaron periodistas monstruo o periodistas élite, en donde vendían sus opiniones, sí, o donde vendían publicidad política como si fueran opiniones, sí, tenemos una larga estela de corrupción y hay que reconocerla, va, en en momentos en que estallan crisis o hay cambios de gobierno o hay formas que no nos gustan, salen esos problemas, hay que hablarlos abiertamente, sí, hay que decir que hay periodistas que sirvieron abiertamente a García Luna y lo querían llevar a la presidencia de la república y que estarían felices.